Hola gente, bienvenidos a un video de KrayPoom Yo quería empezar el video A ver, empiezalo Hola Hoy vamos a estar probando comida de bebés Si, o sea Ojalá, es la otra comida, la nutritiva Ay, es que a mí me gustan grandes Ah, de hecho los p***s son nutritivos también Ay no, que rico En el día de hoy vamos a estar probando Yo los sabores de fruta y él los de verdura Si, si gente, vamos a apoyar No sé que estoy Me quedé pensando No importa, amigos Tenemos aquí varios sabores de potitos No sé como se le dice aquí Gerber, potito, como se le diga en tu trancho Comida de bebé En España les dicen potitos ¿Sabes como les dicen aquí? ¿Cómo? En fin, aquí tenemos varios sabores ¿Qué sabores tienes tú por ahí? Ok, vamos a empezar por mis sabores de zanahoria Vegetales mixtos Vale, vale Durazno Bien Coctel de frutas Vale Y sopa con pollo y verduras Bueno A ver, que asco Yo por aquí tengo carne Carne de res Con verdura y arroz Ah, como Bueno, en fin Como cabe ahí Aquí tengo mango Eh, cirugera y pasa Pero ese es de viejito, ¿no? Sí Hostia, que asco Ejotes y calabacines ¿Qué es ejote? Ejote Una Unas bolitas verdes horribles No es ojete, ¿verdad? No, no, no Y se han equivocado al escribirlo No, no, no Tranqui, tranqui Y manzana Muy rico el de manzana Muy rico, delicioso Mira, los dulces son los que más se me antojan Vamos, uno y uno, ¿no? Random Sin mirarlos Tú agarra ¿Cuál? Así como la Mira, cuando estafan gente en la calle A la derecha, vamos Un micro, toma Dejen, vuelvo a decir lo mismo y Como cuando estafan a la gente con la bolita A mí me estafaron una vez ¿Neta? Pero no con esa bolita Con dos bolitas Era mi tío Ay, qué rico Pues vamos a darle No sin antes Suscríbanse, hombre Si son nuevos Y una Pasele video a sus compas Deja tu like Compra el merch No es tan difícil, ¿no? Ahí está la decisión O acaso eres pobre Si son pobres ¿Eres pobre? No me veas Odio a los pobres Por su culpa Tenemos un presidente bien Hostia, no le doy a grabar No te creas Se cagó Vieron esa cara Y se sintió el terror Vamos a comer los poquitos, gente Vamos a empezar por el de qué Vegetales mixtos ¿Cuál te sabe? Qué asco, loco Agarras el peor, hijo de peor Qué asco Traía ahí como una no sé qué ¿Qué es eso? Dale, dale, dale ¿Cómo que dale? ¿Qué es el pelo ese? No, no sé Agarra bien Así Ay, qué hijo de peor Más Es que a este Bruno le dan de comer en su casa Entonces aprovecha ¿Listo? Venga, pa' adentro No, es que con el puro No puedo, no, no puedes No puedes Es imposible No Agusté asco No puedo Agusté asco Neta, esto le dan ¡Dios! No, güey, ¿sabes por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no pueden quejarse No se pueden quejar Es tortura Cometelo y ya Mejor dale Dale tu hijo mejor, loco Sí, le va mejor Vegetales mixtos Es como comer grasitas sin sabor a nada Si no quieres hijos, ácido fólico Ah, no, eso no Eso es para que si los quieres Sí, no Si no quieres hijos, pues avísame con una percha Agarro así Sí, no, qué asco Vamos a compensar con El de manzana Ay, qué asco me das Bueno, manzanita sabrosa Manzanita sabrosa A quien no le gusta el curry de manzanita Sírvete, mi rey, un buen cucharón No sea humilde, hombre ¿Humilde? Ay, qué rico Y pa' adentro No, de seguro esto está horrible, eh Si tómelos como yo, de día a diario Ay, no, sabe horrible, güey Ay, no, man Sí, verdad Sí, estaba asqueroso Es más asqueroso meter la misma cuchara al mismo bote tú y yo Pero no importa Es lo menos cochino que hacemos Eso es verdad Es lo más cochino que hacemos en cámara En cámara Fuera de cámara Fuera de cámara Queda entre nosotros su Wattpad Vamos con el siguiente sabor Random Sin guacha Este ¿Qué es? Durazno Ah, bueno, ah, bueno Quiero, quiero hacer un ASMR Ay, qué rico Como cuando sacas el dolor ¿Cómo? Ejo de pe... ¿Cómo lo vas a chupar, eh? Este es mi faz Sabe muy natural a durazno Porque como es para bebés De seis meses ¿Tú tienes seis meses? Sí No trae azúcar Entonces no os imaginéis que está demasiado dulce Simplemente Sabe a fruta, durazno, natural Ya le entró de Adonaz el viejón Están muy ricos Están muy ricos, eh Los dulces muy ricos Pero los... Los otros Quisiera ser bebé Chupar el... Todo el día Comer potitos Llorar y cagar de encima Ay, no Quiero ser bebé Yo también Ya voy a ser bebé a partir de hoy Hostia Qué mal rollo Siguiente sabor Este Este no Ah, mango Sí, sí, este sí Este sí Güey, estás matando los cartuchos Cuando nos enjuaguemos con una asquerosidad No va a haber con qué limpiárselos Lo he abrido ya Oye, ya ni modo Manguito Ajá Ay Cómo mete el cucharón, eh Como si fuera yogur Oh Oh, Dios He de decir Este no me ha gustado tanto, eh No, a mí sí Dale otra Deberían, ¿sabes qué? Sacar uno de cerveza Con chicharrón Sí, ¿cómo le van a dar a los bebés eso? Pues de sabor No que traiga alcohol Ah, bueno Lo que le sepa cervecita Lo que le ponen Con chicharrón O sí, con alcohol Para que se callen No, que se vayan a dormir Ya se me antojó Lo que tenemos en el estómago ahora mismo Es una locura Lo sabes Una bomba, Tommy Una bomba Voy a pegar un cagote, chaval Voy a detonar el condominio Ah, no, yo no Yo nomás voy a ir al baño Siguiente sabor Quedamos tres y tres Vas tú o yo Yo voy Vas tú De manera random Agarramos El micrófono El micrófono No, Cala es agarrao Zanahoria Ah, ah, ah Zanahoria Ah Ah, ¿qué? Pues esto parece plastilina No están echados a perder, ¿no? No Ah, huelelo Oh, ya ¿Por qué tiene que saber tan feo? Hostia Es que ni siquiera sabe a zanahoria Sabe a verde Y es naranja ¿A qué sabe verde? Al jugo verde Ah Pero sin piña Loco, la zanahoria está muy rica La han cagado Sí, no, no La han cagado horrible A cortí de seis meses, dice No, más que darle a mi bebé Mejor le doy una Sí No Me sabe mejor A ver, vamos con Sufre menos, eso sí Vamos con Hay que quitarlo ya El ajote El ojete Y el calabacita Se toma por culo Mira El color es vómito Vamos a vomitar Va a estar asqueroso Enséñalo, enséñalo O sea Cuanto antes te mentalices Mejor, ¿vale? No pasa nada Mete bien No, se ama No, se ama ¡Está bien! Agarra Como si fuera durazno Hombre Esto que Para adentro Huelelo, huelelo No huele a nada No huele tan mal Creo que lo hacen a posta Que no huela Para que el bebé no se asusta Sí, para que el bebé crea Que es un chicharrón prensado Dios, lo he tragado Lo he tragado Lo he tragado Hoy está tan diabetes Hostia Dios mío ¿Sabes qué? No sabe tan feo Como el otro ¿Cuál? Pero al final Te deja un sabor horrible En la boca No sé ni a qué me sabe la boca Qué horrible, loco Es como comer Te apuesto 100 dólares Y comes otro bocadito ¿100 dólares? Sí No se los voy a dar Ya la embarraste Mira Pues ahí se queda, loco A ver, dale Por tus fans Me la debes Por no comerte El ramen Ay, si lo hizo Yo no puedo O sea, yo hago Yo otro Y te lo juro Que me voy a guacar Todavía se quedó Con la idea Es lo único Que me calma el dolor En fin Ojete y calabacín Si quieres a tu bebé Y lo amas Y le quieres lo mejor Para él No se lo des No, cómprale unos tacos Al pastor Literal Y se los masticas tú Y se los das O sea, es mejor Aunque tengas muela O no sé Pero no, no, no A ver, ¿qué queda? Mira, te toca Aquí queda uno bueno Y uno feo ¿Allá? Aquí queda uno bueno Y uno feo ¿Qué? Bueno, res de verduras Y arroz Y ciruela y pasa O sea, uno dulce Y uno salado Cóctel de frutas Versus Sopa con pollo Y verduras La sopita ¿Esta sopita? Como sepa A pollo me rayo, eh Cabrón, está echado a pe... Te estoy diciendo No, está echado a pe... Mira la fecha Ni ponen fecha Los hijos de... Sí, octubre 2024 Estamos en 2028, cabrón Huelelo No Huele a pollo Bueno, huele a pollo... Pues sí, pero no se supone Que esto debería haber... Apoyo radioactivo ¡Ay, está duro! No, no puedo, no puedo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está gelatinoso Es la primera vez que yo Me estoy rajando en un video Y se pone exigente En este p... Para adentro Pollito con sopa y... Hostia No, no, no Es que mi cerebro automáticamente Siente la consistencia Y dice No debería de saber a eso Es que es eso El sabor no es lo peor Yo creo que es la consistencia Sí, es que como te sabe a pollo Con verdura No debería de saber una gelatina a eso Es vómito Es que es como comer vómito Es como comer algo masticado De hecho El sabor que te deja en la boca Es después de vomitar Lo que se te queda Sí Tal cual Pero vamos con... Uno bueno Uno bueno Pues el de pasas Pero no sé yo lo bueno que sea Esto con ciruela y pasas A ver No creo que sepa pollo Creo que sí está bueno Está muy líquido Creo que sí está bueno ¿La Champions? ¿La tenemos? Tenemos la Champions Tenemos la Champions En cara a Messi Encima las cirulas te ayudan a cagar Ah, no sabía ¿Cuánta estrellío, hermano? No, pero pues No está de más Que no sea bodega, ¿no? Pregúntenle Ya ves que hay banda Que usa el c***o de bodega Un saludito a mi copa el Víctor Vale, nos quedan dos El mío no te va a gustar nada Sí, ya sé Es el de carne de res Con arroz y verduras Bueno, vamos a probar El coctel de frutas Para dejar el frío al final Es que cuanto más mezclan cosas Peor está, loco ¿Qué? ¿Es coctel de qué? Sí, no, está bueno Pero es que ya traigo ¿De fruta o de verdura? De fruta Ah, me asustado Tiene que estar bueno No, no está tan bueno Yo creo que de los dulces Es el que menos me gustó Sí, se le nota rancio, ¿no? No, pero trae plátano Por eso Ah, ¿no te gusta el plátano? Sí me gusta Pero no es tan dulce Como el plátano Pues como otras frutas Ya Está bueno, está bueno Está bueno, sí, ¿no? Lo has tapado muy rápido Sí Ya, ya que esto cabe Ya Hijo de p*** Quería otro No hace falta No hace falta ya Carne de res Con arroz y verduras Es decir que un plato así Que te sirvan Esto es increíble Claro Es top tier Si te sirven la carne Y el arroz con verduras Y te lo comes El problema es que Nosotros nos comemos esto A ver, échale una aspirada Hostias Hostia Agarra champion No, ya no quiero Agarra champion Ya no quiero Agarra A ver, cómelo tú Agarra champion Pasen frijoles ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Marito? No, neta, no puedo No me jodas No me jodas No me importa Tú como me decías con el ramen Y no te lo comiste No me importa que no puedas Y no te lo comiste Para adentro Pero, hey, no, espera Si me lo como Te comes el ramen 3 Completo Y si te rajas Me das Mil dólares Porque neta no puedo Neta Va a ser un sacrificio Como tú comerte el ramen por 3 Si te comes esto Y el vídeo llega a 20 mil likes Me como el ramen por 3 Hágalo por mí Ya ni siquiera es por su beneficio Es por mí 20 mil likes Completo Aunque me esté vomitando Me limpias la vomitada No, y aunque te estés muriendo Y aunque me esté muriendo Quedan ustedes Dale ya Pa' bien Cometelo Mmm Loco Está bueno Sabe a res Se lo está aguantando No No Pruébalo Sabe a res Qué puto Qué puto asco Dios mío Dios mío Qué asco Es el peor Es el peor Sabe muy fuerte No sé por qué Tómale Tómale Respire como le dijo el médico Aja como le dijo el médico Mijo Hostia Te dije que no podía Está horrible La gente igual Os pensáis que estamos exagerando Por el vídeo No nos hace falta ¿Vale? No es necesario exagerar ¿Cómo exageras esta cara? Broken Piepong Broken No vomites Porfa Me va a dar mucho asco Y tenemos que grabar Tres vídeos más No Hijo de Puc Qué hijo de puta Tío Si fuera mi papá Después de tomarme esta cerveza Te verguiaba ¿Eh? Qué asco loco Te está saliendo todo el caldo Cabrón Era vomitar los potitos No lo que has comido en la semana Una tanda es vómito La segunda ya es bulimia Bueno gente Está mejor Enseñales tu cara De destruido mentalmente Y psicológicamente Así se ve un hombre destruido Gente Por esa cara Dejen su like Suscríbanse al canal Apoyen Por favor Crypong al millón de subs Si crees que sigamos haciendo estas locuras Porque estamos crazy Suscríbanse Al millón de subs Hay que llegar Nos vemos En el siguiente vídeo ¿Ok? Bye ¿Cuál ha sido tu favorito? A mí siguen siendo los Ah sí La mejor comida de bebé Ay no ¿Tú qué ha sido tu favorito? Hay que llegar a estar aquí ¿Cuál ha sido tu favorito?